Y dice compadre, el grupo recién Corridos 2020 El Corrido del Compa Negro suena y dice compadre Soy bueno pa' trabajar, mágico pa' negociar Y pa' números contar, creo que no tengo rival Ya coronamos otra vuelta, las ligas van a tronar Amigos vienen y van, en estos tiempos no hay hasta el tiempo No voy a gastar, mejor me pongo yo a chambear Y aún así pa' hacer billetes y lo ver es prioridad Por deberes del trabajo también me toca pasear Por Atlanta, Nueva York y también por Virginia Pero Califas es mi casa y perriso en la ciudad También me fiesto con mi gente cuando puedo Botellas de sampaña con mi güera en el rodeo Y le seguimos con un buen grupo norteño Y si está bueno el ambiente, segurito amanecemos Vamos a contar, compañero Buen equipo que formamos Cuando yo y mi compa rambo dólares se ven llegar Nuestro jade es calidad No andamos con chingaderas, somos buenos pa' sembrar Me miran por todos lados, bien vestido y bien fajado Yo soy gente de accionar y doy la mano en saludar No andamos apantallando y el respeto se gana Mi nombre no les diré, muchos me han de conocer A mí me dicen el negro y me la rijo en el ruedo Un toque pa' relajarme y un pase para el cerebro También me fiesto con mi gente cuando puedo Botellas de sampaña con mi güera en el rodeo Y le seguimos con un buen grupo norteño Y si está bueno el ambiente, segurito amanecemos Állense compadre, grupo recién Nuevo viejo Compa Paco, compa Ergar